¿Por qué tanta gente pobre en el reino de Dios, en la iglesia? Es que la palabra de Dios dice que tenemos que ser reyes y sacerdotes. Reyes para generar finanzas, en otras palabras para generar dinero, para patrocinar el reino de Dios aquí en la tierra, para bendecir al necesitado y bendecir a la familia, y sacerdotes para ganar almas. Lo que pasa es que en el tiempo a la gente en la iglesia solamente se les ha enseñado a ganar almas, y no va a ser reyes, no va a ser dinero. El dinero no es malo, el dinero es para vivir, para invertir y para compartir. Por eso, qué bueno que tengo la oportunidad de regalarte el lema al emprendedor. Lo que apasionadamente sueñes y diligentemente emprendas, inevitablemente sucederá. Lo que apasionadamente sueñes, no solamente es soñar o querer algo, tiene que haber pasión en ese sueño. Soñar no es aquello que es cuando estás dormido, soñar es aquello que no te deja dormir. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser un empresario, para ser un rey, una reina en la iglesia? Bendecir el reino, bendecir a tu familia y bendecir a tu país. El lema de emprendedor, lo que apasionadamente sueñes y diligentemente emprendas, inevitablemente sucederá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!